Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar solucionando un montón de problemas que tengas en tu iPhone, iPod o iPad. Con este software tú vas a poder estar entrando y saliendo del modo recuperación con un clic. Esta alternativa es totalmente gratuita y más de 150 errores, los más comunes que puedas tener, como por ejemplo, quedarse atrapado en la manzana que el logo de Apple ahí apaga, enciende y no puede salir de él, o la pantalla simplemente se queda ahí en negro o muchos reinicios, todo lo vas a corregir acá. Vas a poder estar restableciendo tu dispositivo como de fábrica para tenerlo allí como nuevo, estar solucionando los errores más clásicos y esto es compatible con las últimas versiones de iOS y con los últimos iPhone también. Este programa es compatible con macOS y también te va a servir en Windows 7, 8, 9, 10 y 11 y es en este último sistema operativo donde vamos a realizar esta demostración. Presionamos ahí en el botón de descarga gratuita que esperamos a que baje este archivo. Una vez que lo tengamos, vamos a proceder a su instalación, le vamos a hacer clic ahora con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Dentro de las opciones de instalación, podemos estar cambiando el idioma de este programa, estar cambiando la carpeta donde se va a instalar y estar aceptando o no participar allí en el programa para experiencia de usuario. Marcamos la casilla que hemos leído y aceptado los términos y contratos y luego presionamos acá en el botón de instalar y esperamos a que este proceso allí finalice. Una vez que lo haga, va a aparecer esta ventana y presionamos ahí en el botón iniciar y esperamos hasta que termine de cargar. Luego se va a abrir el navegador indicando que la instalación ha finalizado de manera exitosa. Ahora vamos a reiniciar el navegador y ¡pam! acá lo tenemos listo para ser utilizado. A continuación vamos a estar conectando nuestro dispositivo al computador vía cable. Una vez que lo haya reconocido, se habilita acá el modo para estar entrando al modo recuperación. Lo que me gusta de este método es que no hay que presionar ningún botón en el dispositivo. Incluso si tienes algún botón dañado, esto lo soluciona todo por ti. Dice que con un click nos va a servir para estar solucionando problemas en el iPhone como que se queda congelado, no se puede estar apagando. Así que lo vamos a estar tocando y nos dice ahora que está entrando en el modo recuperación. En este momento la pantalla de tu dispositivo se va a ir a negro. Esperamos allí hasta que termine de cargar. Luego nos dice que ya ha entrado en el modo de recuperación con éxito. Le damos acá en aceptar y ahora vamos a estar saliendo del modo recuperación. Así que si presionamos en este botón, vamos a esperar ahora que nuestro dispositivo encienda de forma normal así que aguardamos hasta que termine y ya cuando aparezca este mensaje de confirmación el equipo habrá encendido y ya te vas a encontrar en la pantalla de bloqueo listo para estar utilizándolo de forma normal. Le damos acá en cerrar y en caso que a ti no se te lleguen a solucionar los problemas entrando y saliendo del modo recuperación. Espero que aparece este mensaje con color amarillo que indica que en este caso tendríamos que presionar acá en el botón verde para estar realizando una reparación un poco más profunda. Ahora yo acabo de conectar este dispositivo que estaba atrapado en la manzana encendía, apagaba y nunca llegaba a cargar bien el sistema operativo para estarlo ocupando de forma normal y es este el que vamos a reparar. Te recomiendo que ingreses el dispositivo en modo recuperación tal como lo hicimos recién y luego presiones acá en el botón verde de comenzar y acá nos va a estar ofreciendo dos opciones de reparación. La diferencia entre una y otra, bueno es que la estándar va a conservar tus datos personales así que si no hiciste una copia no tienes un respaldo de tu información personal con este método podrías estarlo conservando. Si no llega a funcionar el estándar, el que nunca va a fallar es la reparación avanzada. El tema es que acá sí vas a estar perdiendo tus datos personales, no los vas a poder recuperar, pero bueno vamos a arrancar con este primero. Vamos a presionar acá en reparación estándar tomando en cuenta cada uno de estos consejos. Lo vamos a tocar acá ya ha reconocido el dispositivo dice que lo va a estar actualizando a la última versión de iOS que se está firmando al día de hoy que es 16.3 acá nos muestra la carpeta donde se va a descargar este archivo que pesa como entre 5 y 6 GB así que asegúrate de tener ese espacio en el computador si no presionas acá en examinar y estás cambiando a lo mejor el disco donde se va a estar guardando este archivo del instalador vamos a presionar ahí en descargar y esperamos hasta que termine de realizar todo este proceso de descarga, nos vamos guiando acá con este porcentaje, ya sabes que este proceso va a depender netamente de tu velocidad a internet, así que ahora simplemente aguardamos hasta que acabe. Y una vez que termine de descargar el archivo en este caso es 16.3 presionamos ahora finalmente en el botón de iniciar la reparación estándar y en este momento va a empezar a hacer la instalación de esta versión de iOS en el dispositivo, así que ahora esperamos a que termine la verificación, luego sigue con la instalación, ahora nos queda aguardar, procurar que el computador no se nos vaya a apagar y no desconectar nuestro dispositivo del cable USB este proceso debes estar tomando alrededor de entre 10 y 15 minutos así que aguardamos con paciencia ahora cuando ella diga que lo está reparando nos dice acá el tiempo estimado que te mencionaba recién, va a aparecer en la pantalla de tu iPhone, iPod o iPad, el equipo que estés arreglando el logo de Apple con una barra de progreso, así que tienes que esperar porque hasta ahora vamos súper bien una vez que termine nos va a decir que la reparación estándar ya está completada, tu iPhone iPod o iPad ahora se va a apagar y a encender y debes seguir ahí los pasos que te está mostrando tu dispositivo para continuar con la configuración inicial hasta estarlo ocupando de forma normal así que presionamos acá en el botón de listo y ahora si es que no se llega a solucionar el problema que hay en tu dispositivo lo que tendrías que estar haciendo es la reparación avanzada que siempre va a funcionar esta nunca falla pero lamentablemente si es que no hiciste un respaldo una copia de seguridad de tu información personal la vas a perder toda y no hay forma de tenerla de vuelta y basta con que presiones en reparación avanzada y los pasos tal como puedes ver son exactamente los mismos presionas ahí en iniciar reparación avanzada y vas a comenzar a realizar la descarga de la última versión de iOS que en el día en el cual se grabó este video era 16.3 ahora si es que retrocedemos y venimos acá al icono de la casita fíjate que acá abajo aparecen algunas opciones que son bien interesantes esta dice que tengo la opción para estar restableciendo el dispositivo y tengo dos formas de estarlo realizando la primera es para que quede como de fábrica o simplemente un restablecimiento general el primero nos dice que nos va a servir para estar solucionando problemas como cuando se te olvida la contraseña cuando el teléfono está atrapado ahí en la pantalla de bloqueo o cuando la pantalla está congelada en este caso si vas a perder tu información personal y es ideal por ejemplo cuando quieres vender el dispositivo a otra persona haces este restablecimiento y se lo entregas en el caso del restablecimiento general ahí si vas a estar conservando toda tu información personal porque lo único que va a estar borrando en este caso son las configuraciones ahí de la red algún problema con las notificaciones y como es que se hace este último bueno para este no necesitas el computador tu presionas en este botón y te muestras los pasos que tienes que estar siguiendo tienes que ir al icono de las configuraciones de iOS bajar hasta donde aparece ahí en general luego buscas hasta donde dicen transferir y restablecer iPhone y ahí está la opción para estar restableciéndolo en cambio la anterior el restablecimiento de fábrica si lo seleccionamos y le damos a este botón azul la pantalla que estás viendo bueno es muy similar a la anterior presionas acá en iniciar restablecimiento y comienza a realizar la descarga del iOS y hace todo el proceso que vimos hace un rato con la reparación estándar si es que volvemos acá al icono de la casita vamos a tener la opción del downgrade iOS esto es para estar bajando de versión de iOS la primera es la estándar la cual va a conservar toda tu información personal y la segunda es la profunda donde vas a bajar pero vas a perder tus datos personales obviamente como aparece acá en el punto número 1 siempre se recomienda hacer una copia de seguridad un respaldo de toda tu información si es que ingresamos por ejemplo acá al estándar y le damos ahí en el botón azul nos muestra si es que efectivamente se puede estar bajando o no acá hay una cruz roja si es que apareciese un ticket verde acá se podría estar desplegando la versión a la cual podríamos bajar aparece el botón de descarga y el proceso es el mismo que veíamos recién con la reparación estándar y en el caso del downgrade profundo si es que ingresamos bueno la ventana va a ser exactamente la misma pero tal como veíamos hace un rato se recomienda siempre tener allí una copia de seguridad de toda tu información personal y ahora en la descripción de este video te voy a estar dejando este enlace donde vas a poder estar viendo más detalles sobre esta herramienta para que te empapes mucho más de las soluciones que te va a brindar cuando tu equipo iOS tiene allí varios problemas sin solución así que eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!